Si uno iba a robar un banco en la década de los años 20, aquí es donde hubiera ido. Hoy es donde uno se puede probar un Apple Watch. Esta era la sede del United States Trust and Mortgage Company, una institución financiera en la década de los 20. En la era del jazz, bancos como este eran el símbolo de una economía pujante. Hoy es una de las más recientes tiendas Apple, un estandarte económico por derecho propio. A primera vista no se ve claramente que se le haya hecho algo especial a este lugar, pero si uno profundiza en los detalles, se dará cuenta que Apple hizo de todo para hacerlo lucir como en los viejos tiempos. Únicamente algunas piezas de mármol estaban aquí cuando el proceso de restauración comenzó. Apple tuvo que mandar gente a Italia para obtener el resto. Los expertos analizaron más de 2.000 piezas, pero solo adquirieron 8, seguros de que eran las indicadas. Es el tipo de cosas que uno solo esperaría de una compañía que vale 700.000 millones de dólares. Apple trabajó con expertos para encontrar el color original de la pintura, a fin de restaurar las paredes con su color auténtico, que se parece mucho al blanco. Apple quería que este edificio se pareciera lo más posible al original, pero estas lámparas no estaban aquí. Lo que hicieron fue ver fotografías antiguas y encontraron artesanos locales en Brooklyn para que estas lucieran como las originales. Esta es la bóveda original, que estaba aquí en 1922, cuando el banco U.S. Trust & Mortgage Company operaba aquí. Ahora es usada como la sala de ventas VIP. Si vienes a esta tienda para comprar tu Apple Watch de 10.000 dólares, aquí es donde te atienden. La nueva tienda está en el lado noreste de Manhattan, uno de los sitios más afluentes del país. Y a pesar de los intentos de Apple para establecerse, algunos residentes no están contentos. No quieren ver las largas filas que se forman cada vez que Apple tenga un producto nuevo. Así que para estar en buenos términos con los vecinos, la tienda cierra a las 8 de la noche, más temprano que cualquier otra tienda de Apple en Manhattan. Basado las ventas de Apple, podríamos decir que esta bóveda tiene ahora más valor en su interior que el que tenía cuando era de un banco.